Y al cierre del mes de la familia, la Alcaldía Municipal realiza bodas masivas, lógicamente para afianzar los vínculos de la familia. Hablamos con el alcalde, el abogado Walner Castro, abogado, bodas masivas para unir los vínculos de la familia. En el mes de agosto celebramos el mes de la familia y de igual manera miramos esa gran alegría donde estas 85 familias, 85 parejas, van el día de hoy a unirse, van a contraer matrimonio mediante la vía civil. Entonces miramos esa gran alegría donde parejas jóvenes y parejas ya mayores, incluso muchos de ellos ya tienen niños, ya viven en su mismo hogar, pero han tomado la decisión de contraer matrimonio por la vía civil. Estamos muy alegres, de igual manera también miramos a esa pareja de testigos de cada una de estas 85 parejas, también miro una gran alegría, miro a muchas familias como están con sus hijos también y con sus invitados, donde están para ellos y para todos nosotros, dejando este día marcado, marcado en cada uno de ellos, porque es un día muy especial. Como testigos también ellos se convierten en asesores, en asesores de esa pareja, darles un seguimiento para que siempre haya entendimiento, porque como es un poco común que dentro del diario vivir en la pareja puede llegar el momento en que exista un pequeño malestar, pero por eso es muy importante que los testigos tienen que estar siempre presentes, vigilantes, acompañándolos, no solamente que sea el día de hoy por haber firmado este papel, sino que sea una asesoría, y ni cosa mejor si es una asesoría también espiritual, para darle un seguimiento muy importante a esta pareja que está contraer matrimonio el día de hoy. Quiero expresarles también que como alcalde, a lo largo de todos los tiempos, también me pongo a la disposición para poder casar parejas, ya sea un día particular, solo nos ponemos de acuerdo el día, la hora y el lugar, puede ser en mi oficina, puede ser en la vivienda donde ellos estimen conveniente, puede ser en la iglesia, a donde ellos se congregan, y me gusta unir a las familias, y casualmente hoy por la noche me toca casar a una pareja, mañana sábado me toca casar a una pareja, el domingo anterior me tocó casar a una pareja, y me siento bien, me siento bien servir a las familias de nuestro municipio de Joticalpa. Nosotros normalmente casamos dos veces al mes, yo casi un promedio de unas 30 parejas. Gracias. 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 Gracias.